Vos sabés que a todo esto, y ayer lo hablábamos inclusive con Castelo, con el diputado provincial, que en algún momento le marcaste este punto y yo le marcaba la cuestión judicial, porque hablan de la transparencia, de que ellos casi que son los que escribieron la Constitución, Carrió y compañía, y yo le decía que cada vez hay más jueces que saltan hablando de prisiones. Y ayer a la noche no me acordaba el nombre del juez que había leído, y después, bueno, al toque nomás, el juez Violini era precisamente, que también salió muy duro, hablando de los aprietes que está sufriendo hoy por hoy, digamos la... Juego en herencia. Claro, claro. Digo, no es casual que empiecen a saltar distintos jueces y también golpean en un punto que teóricamente era fuerte en Cambiemos, que era la transparencia en la justicia, ¿no? Mira, lo que ha quedado reflejado ante la opinión pública desde mi punto de vista es que tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri, los dos, los dos frentes, están peleando por su hegemonía en el Consejo de la Magistratura. Eso está clarísimo a todas luces. Entonces, ¿a dónde quedó eso de la justicia independiente, el respeto a la justicia? Si de lo que se están peleando en la interna del gobierno es saber de qué manera uno de los dos tiene mayor poder con la justicia. Porque es así. Si realmente hubiera, digamos, un deseo de transparencia total, bueno, Carrió es socia del presidente, el presidente lo apartaría a Angelici, pero no parece. Ahora Angelici está por poner una jueza nueva, que creo que es el juzgado número 5 de Comodoro Pi, con lo cual seguramente se va a abrir otro foco de tensión con Carrió, ¿no? Yo no veo que mejore la relación del gobierno, ni que Carrió tenga intención de aflojar un poco la cuerda. Al contrario, yo creo que la está tensando cada vez más y lo está poniendo a Macri en el compromiso de decir, bueno, o yo o pego un portazo y me voy. Totalmente. Y como para ir cerrando el comentario, y obviamente no podemos dejar ninguna arista suelta, Moyano, la CGT que habla de unas 36 horas de futuro paro general, digo, otra también situación que comienza a tejer distintas especulaciones, ¿no? Bueno, fíjate vos que cuando el peronismo empieza a mostrar signos de recuperación, te lo hace sentir. Y ya, te digo, para que lo vayas anotando, y lo vamos a hablar seguramente en futuros programas, va a empezar toda una escalada de paros y conflictividad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque la idea es empezar a desgastar la figura de Vidal si en realidad ella va a ser candidata a presidente, ¿no? Esa es la estrategia del peronismo. Yo creo mucho en esa posibilidad, creo que nadie dice nada porque vos sabés que eso sería dejar, poner de manifiesto la teoría del pato Rengo, y al presidente le falta un año, ¿no? Totalmente. Entonces, si hubiera otro candidato, perdería aún más peso del que ha perdido. Pero yo creo que se viene un paro de 36 horas, que ya lo anunció la CGT, creo que va a tener apoyo de todos los sectores. Entonces, me parece que la CGT va camino nuevamente a unificarse, y observo que en el peronismo ya hay muchísimo entusiasmo en volver el año próximo, lo que hay que encontrar ahora es el candidato, ¿no? Seguramente en Diario Full vamos a ver reflejado distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con estas notas principales que estás armando a lo largo de la semana, que ya cada vez son más habituales, ¿no? Porque antes era una por semana, pero claro, ahora los hechos se suceden tan a menudo. Yo voy a decir dos y a veces hasta tres, depende de la realidad. Y claro. Pero ahora me voy a ocupar, mañana ya los lectores de Diario Full, aquellos que quieren hacer un seguimiento de cómo va la política y todo. Yo voy a hablar mañana de la letra chica del futuro peronismo. Opa, me encantó. La letra chica, esto quiere decirlo, voy a poner un poco lo que no se ve todavía, pero que está allí latiendo, y digamos, estos retazos que han quedado de este tucumanazo, de este acto que juntó a entre 80 y 100 mil personas, y que le ha devuelto euforia, ¿no? Sí, sí. Al peronismo. Fijate vos que la propia Beatriz Arlo, que no es una, que es antiperonista, bueno, es un escritor, ensayista, es muy respetada por mí y por mucha gente, ella dijo que el peronismo tiene hoy la mesa servida para volver al poder y lo marcó clarito, dijo, por el gobierno desastroso que ha hecho Mauricio Macri. Así es, sin peronismo. Sí, 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 la vi, aparte leí algunos comentarios, ella está muy cercana a Stolviser, pero marca que evidentemente el peronismo con una coalición un poco más ensanchada, digamos, evidentemente tiene todo para poder arrasar en el 2019. Sí, yo creo que el candidato, desde mi punto de vista, por ahí me equivoco, creo que va a ser Maza. Ajá. Porque ya ayer Gustavo Menéndez, el presidente del PJ Bonaerense, ya tiró el nombre de él con la posibilidad de que sea presidente o candidato a gobernador, ¿no? Cualquiera de las dos puede ser, porque también el peronismo tiene que pensar en si quiere ganar, tiene que recuperar la provincia de Buenos Aires y tiene que haber un candidato de peso para eso, ¿no? Porque no sabemos cómo va a jugar Vidal todavía. Y ayer, para cerrar el comentario, lo escuchaba Juan Grabois, este dirigente que cada vez va teniendo más peso, aparte habla muy bien, ¿eh? Sí, tiene una formación, es abogado. Muy interesante escucharlo. Es abogado. Que es un hombre muy cercano al Papa, ¿no? Y en un momento dijo, quédense tranquilos, que en algún momento todos nos vamos a juntar y con el Papa también vamos a establecer los vínculos suficientes para que no haya rencillas y todos vayamos por la misma vereda. Digo, todo un mensaje, ¿no? En donde involucra también a Cristina, evidentemente. Sí, sí, yo creo que Cristina no puede quedar afuera, porque la porción de ella es muy importante. Yo me imagino o me ilusiono con una gran interna dentro del peronismo, que vayan todos. Claro. Y el que gane es que sea el candidato, como ha sido siempre, ¿no? Primero el peronismo deberá reorganizar el partido y establecer los mecanismos, ¿no? Si quiere volver. Y un espectro de mucha seriedad con un candidato fuerte y propuestas esperanzadoras, porque la gente lo que está esperando es soluciones, ¿no? Maestro, muy buen fin de semana. Te mando un beso grande, ¿eh? Ha sido un gusto y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, ¿eh? Jorge Yuri, columnista de lujo, especialista, politólogo, pero pónganle el título que quieran. Lo importante es que es un ciudadano independiente que opina, sobre todo, con mucha información para que vos del otro lado sepas todas las cosas que muchos tratan de ocultarte.